Bueno, señores, y para mí es un placer y un honor en esta entrega de lo que es el proyecto Crow Studio, Cookie Power, el gobierno del musicólogo, y esta vez nos tocó entrevistar a una persona muy querida por la provincia, Monseñor Noel Bonao, a Michael Genao, actual o ex gobernador de Bonao, y ahora tirándose por la senaduría del pueblo Monseñor Noel. Un aplauso para... Claro que sí. Muchas gracias. Bienvenido, hermano. Permítame saludarle. Cómo no, cómo no. Un placer. Dale, dale. Encantado de tenerlo por aquí. Es más que un placer, Cookie. Nos tiramos lejos, brother. Nos tiramos lejos y estamos comenzando. Esto es el inicio de lo que viene. Claro, claro. Vamos a permitirle la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios por esta oportunidad y a ustedes por haber venido desde Santo Domingo a estar a esta entrevista. Les felicito porque realmente ustedes tienen un estudio móvil. De manera que les deseo éxito y les auguro los mejores de los para bienes, porque veo que ustedes están pensando en grande y es como debe hacerse. Como debe ser. De manera que pronto estaremos en top of the top en los medios. Les felicito y les deseo lo mejor. Bueno, Michael, vine aquí a esta provincia porque yo veo que tú tienes una tasa de querimiento muy alta en el pueblo Monseñor Noel y veo que el pueblo te acoge, te quiere. Veo que eres una persona que donde quiera que te mueves, la gente siente el cariño. ¿Y quién es Michael Genao? ¿De dónde viene Michael Genao? Exactamente. Mira, yo tengo mi vida entera aquí. Yo soy de aquí. Tengo en los negocios 34 años y he sido un comerciante, yo diría, un poco atípico. En el sentido de que los comerciantes lo que perseguimos es tener ganancia económica, ganar dinero. Pero yo siempre he tenido un compromiso social que ha trascendido un poco más de lo normal, yo diría. Nosotros en esos 33 años, 34 años que cumplimos ahora en el mundo de los negocios, tenemos 33 años trabajando con la Cámara de Comercio, con los bomberos, con los profesionales y comerciantes creando club, generando instituciones para el bienestar de nuestro sector empresarial y a la vez tener una comunicación y una integración con las necesidades de nuestro pueblo. Así trabajábamos de la mano con las autoridades de turno, desde esos 33 a 32 años, con cada diferente autoridad siempre hemos estado trabajando de la mano en beneficio o buscando como objetivo buscar beneficio para nuestros ciudadanos del municipio y de la provincia de Monseñor Nohue. Y eso quizás y sin quizás ha sido la conexión que hemos podido tener con el pueblo. Además de eso, yo soy una persona que tengo, yo soy una persona creyente. Cuando joven fui aspirante seminarista y tengo un vínculo con los sectores esclesiásticos, pero soy de la iglesia católica y participo activamente en los diferentes movimientos. Y siempre hemos estado tratando de estar poniendo un grano de arena donde quieran que nos sea posible para aportar a que podamos tener una mejor sociedad, una mejor comunidad y que nuestros ciudadanos puedan tener de alguna manera mejores condiciones de vida en sentido general. En sentido general. Claro. Michael, ¿qué te inspiró a meterte a la política? ¿Qué fue lo que te conllevó? Porque veo que tú, lo que tú acabas de explicar ahora mismo, veo que tú siempre has optado por visiones. O sea, veo que te enfocas mucho en las prioridades de las otras cosas o de las personas. Y veo como que tienes ese don desde muy temprana edad. Así es. Mira, nosotros siempre hemos querido producir transformación a favor de la comunidad, como te dije. Y yo desde el sector empresarial me he dado cuenta. Y así es. No hay forma como uno poder transformar una sociedad si no es desde la política. Porque por más intenciones que tú tengas, por más inversiones que tú hagas, por más esfuerzo que tú hagas, la política es lo que dirige el destino y los cambios en la sociedad. Yo participé desde muy joven apoyando a diferentes candidatos presidenciales porque su propuesta me llegaba. Y yo no actúo por partido, no actúo por políticas tradicionales. Como soy, que dije ahorita, típico como empresario, también no soy como político. Yo sigo propósitos, sigo propuestas, sigo proyectos. Y eso me lleva a yo querer participar en la política para poder hacer los cambios y las transformaciones que se necesitan. Te hago una breve historia de cómo yo entré a la política. Yo, que siempre, como dije, he estado trabajando en la Cámara de Comercio, en la Unión de Comerciantes Industriales de Monseñor Noel, que la creé, rescaté la Cámara de Comercio junto a un grupo de comerciantes de hace 32 años. Un dato muy importante. Eso no, yo no, ni siquiera yo que vengo mucho a Buenos Aires. No, no, siempre hemos estado trabajando de la mano con el sector empresarial e industrial de la provincia y con los sectores populares, con las necesidades. Nosotros, por nuestra característica, nunca somos, el empresario no apoya huelga, pero siempre los reclamos a las autoridades de turno lo hemos hecho por la vía que entendemos que es la correcta. Lo que es correcto, claro. Y las visitas que yo y un grupo de empresarios hemos hecho y hacíamos y hacemos a los diferentes presidentes, a las diferentes instituciones, sin ser político, buscando soluciones a necesidades de la provincia y del municipio, son incalculables, incalculables. Bueno, pero en el 2007, cuando Hipólito fue presidente, a mí en lo económico me fue muy mal, como a muchísimos, porque con el desequilibrio del dólar, eso nos dio en la madre, como se dice, nos dio muy fuerte. E Hipólito intentó volver de nuevo a las elecciones contra Danilo, y yo vi la propuesta de Danilo, y como que me convenció en ese momento, en el 2007. Y empecé a trabajar ya directamente como jefe de finanza de un equipo de Danilo. Y ahí trabajé por cinco años, en el 2012, yo siendo jefe de finanza, que eso es lo que hace que busca dinero y aporta dinero, nada con que ver con lo político. El 30 de agosto me nombra gobernador de la provincia de Monseñor Noel. Cuando yo había firmado una carta, recomendando con el senador de turno, con el presidente del partido y con el jefe del sector externo, recomendando las personas que entendíamos que debió haber sido el gobernador. Y, a sorpresa, me nombran gobernador. Duré 17 meses y días. Después de eso, renuncié, porque yo soy una persona práctica. A mí me gusta, donde yo estoy, dar resultados. Y un gobernador es una persona que lo que tiene que hacer es dar muchos viajes a Santo Domingo. Ese no es mi estilo. Además, yo no estaba preparado para ocupar cargo político, porque fue de sorpresa. Te llegó un cargo muy fuerte todavía antes de estar preparado. No, y que no tenía, yo no tenía en ese momento, en la preparación, en las empresas, el tiempo de yo desligarme de los negocios. No, no podía en ese momento. Más sin embargo, tuve que aceptarlo. Ahora, ya, bueno, después de eso, en el 2016 fui candidato a alcalde y fue un tranque que se dio y hubo una oportunidad que yo pensé que podía ser importante para yo aportar precisamente al municipio de Bonao en ese momento. Y era que en el 2016 todo el mundo sabía que Danilo iba a ganar las elecciones. Y yo con las relaciones que tenía con Danilo y con algunos ministros podía hacer maravilla que Bonao en la sindicatura. Una sindicatura que se manejara con un criterio empresarial de una administración con gerencia. Yo creo que podía haber logrado una transformación importante. Y en 87 días que fue a esas elecciones, saqué 32 mil votos contra 30 y por mil y pico de votos. Claro, demasiado. Perdí por mil y pico de votos contra un contrincante que tenía 10 años aspirando. Y algunas diabluritas que siempre hacen los partidos. Bueno, no lo logré. Ahora se me ofreció esta oportunidad. Me solicitaron que yo fuese candidato a senador por la fuerza del pueblo. En este caso lo soy por la fuerza del pueblo. Candidato a senador por la fuerza del pueblo y el PRD. Y acepté el reto porque no lo que veo no me gusta. O sea, creo que nosotros podemos hacer más. Ya yo tengo un hijo que es quien va a estar al frente de las empresas. Es profesional, ya tiene cinco años en los negocios. Está preparado. Está preparado. Tiene cinco años trabajando como gerente en Santo Domingo en las empresas nuestras. Ya él está preparado para darnos el soporte que necesitamos. Y ahora yo doy 24-7 para trabajar a favor de la provincia de Monseñor Noel. Bueno, vemos, excusándome que la interrumpo, vemos que tiene un porcentaje muy alto de que pueda ganar. Si usted llegara a ganar, ¿qué usted cambiaría y qué dejaría como está? Mira, aquí hay muchas cosas que hay que hacer. Nunca hemos tenido un senador recientemente que se haya empeñado en ser, hacer una función legislativa correcta. Me estoy refiriendo a los últimos 18 años porque hemos tenido buenos legisladores. Más sin embargo, no se han enfocado en legislar los últimos, los últimos dos, ni a favor de la provincia, ni a trabajar en gestionar cosas que nos favorezcan a mediano y largo plazo. Han sido muy cortos y muy descuidados en las necesidades de nuestra provincia. Yo pienso y trabajaré para gestionar empleo en la provincia de Monseñor Noel. Si no generamos empleo, no generamos riqueza. Y si no generamos riqueza, no generaremos bienestar para romper el círculo vicioso de la pobreza. Si nosotros generamos empleo reactivando el parque de Zona Franca, creando un parque de Zona Franca en Maimón y Piedra Blanca, creando call center para que la juventud y las mujeres puedan trabajar y salgan de delinquir. Por eso la delincuencia siempre está alta, porque si no generamos empleo, no hay forma de como nosotros generemos las oportunidades a los jóvenes y a las mujeres. Entonces, en ese uno de los enfoques principales, generar empleo para el bienestar y la transformación de nuestros ciudadanos. Uno de los problemas graves que tenemos nosotros aquí en Monseñor Noel es que los últimos dos senadores que hemos tenido no han logrado ser líderes. Han carecido de esa cualidad. Simplemente no han podido organizar un equipo de trabajo de las autoridades de turno para que juntos vayan y gestionen obras y todas las necesidades básicas que tenemos en la provincia puedan ir de manera colectiva a donde el gobierno superior, donde el señor presidente de turno a gestionar las soluciones. Siempre van cada cual por su lado y los presidentes así no hacen caso. Hay que llevar un proyecto, hay que llevar una propuesta, pero también hay que hacerlo en consenso donde participen las autoridades y obviamente tú te nutres de las iglesias, de los sectores populares, de los dirigentes comunitarios y de toda la sociedad para que pueda tener una buena aceptación. Por eso nosotros muchas veces envidiamos a la Vega porque la Vega logra tener muchas obras a favor de la provincia de la Vega, pero es que ellos se unen en las necesidades comunes que nosotros no hemos podido lograr eso. De manera que yo trabajaré para unificar las autoridades con los sectores, dándole un espacio a cada quien. No tengo que cogerme el espacio de nadie. Cada quien tendrá su espacio de poder desarrollarse, proyectarse y lucirse. Porque el que hace el trabajo no puede ser. Los trabajos hay que ser un equipo y un equipo no es una persona, un equipo son varias personas y cada quien tiene que jugar su papel. Claro. Y de esa manera avanzaremos. Y es uno de los propósitos que tengo. Una pregunta, Michael, y disculpa que te interrumpa de nuevo. ¿Por qué? Por la fuerza del pueblo. ¿Qué te motivó a irte por ese partido político, la fuerza del pueblo? Bueno, mira, mi relación, yo nunca he sido un político político, pero yo te comenté o les comenté que yo era del PLD. Fui gobernador por 17 meses por el PLD y fui candidato a alcalde por el PLD. La división que se produjo en las elecciones pasadas, al final lo que más cerca del PLD está es la fuerza del pueblo, porque viene del PLD. Pero yo no estoy conforme ni estuve conforme con los manejos del PLD. De manera que en la fuerza del pueblo, liderada por el presidente Leónel Fernández, creo que es la mejor opción para nosotros salir de este mal momento que está pasando el país. Y siendo honesto, no puedo decir que nada más sea el país. El mundo entero está en un mal momento, pero necesitamos líderes con las condiciones y la calidad de Leónel Fernández, su experiencia, sus conocimientos, su trayectoria, sus relaciones, para poder nosotros volver a acoger el vuelo y volver a la altura que necesitamos para que el país vuelva a tener desarrollo, progreso y bienestar. Necesitamos que una cabeza bien amueblada con toda esa trayectoria, porque independientemente de la diferencia que usted pueda tener con Leónel Fernández, hay que reconocer que en los gobiernos de Leónel Fernández fue que hubo el mayor crecimiento y el mayor desarrollo en el país. Y eso no es casual. Eso es porque hubo un plan, hubo un criterio, hubo una visión y él la ejecutó. Imaginémonos ahora, después de 12 años siendo presidente, hubo tres periodos, con toda esa experiencia acumulada, ¿qué no hará él a favor del país? Vendrá con nuevas, con una visión distinta a sacarnos de este charco y de este malestar que tenemos económico, social y hasta político. Será el presidente Fernández quien está mejor preparado para asumir ese compromiso. Y por eso fui o he aceptado trabajar con él para apoyarlo en la fuerza del pueblo como candidato a senador y próximo senador de la provincia de Monseñor Noel. Michael, ya vámonos un poquito más profundo con el tema. Fuera de lo que es la candidatura por la senaduría de la provincia de Monseñor Noel, sabes que tiene un contrincante muy fuerte que es Héctor Acosta, el torito. Independientemente de que es un gran artista dominicano, vuelve a reelegirse por el PRM como senador. Fuera de lo que es la política, vi que él en una fiesta te saludó, dijo que no lleva nada contigo, que todo es amistad. ¿Cómo ustedes se llevan fuera de la política? Si es como él dice, o sea, ¿cómo ustedes tratan esa parte? O sea, no interesa saber eso, ¿verdad? Sí, mira, yo en lo personal tengo muy buena relación con el torito y mi admiración y mi respeto para él siempre. Como artista es mi preferido, lo valoro y es lo mejor que hay, pero por mucho en este país. Por eso como artista. Como artista. Como político, ya él tuvo su oportunidad. Él tenía sus inquietudes. El gobierno, el país, perdón, la provincia le dio la oportunidad de ser senador por tres años y pico y vemos que sus compromisos le limitan mucho a él poder hacer un trabajo a nivel aceptable. Vemos las faltas que él ha tenido en el Senado. Eso es imperdonable. Eso no puede ser porque cuando usted lo eligen para usted asumir un compromiso, usted tiene que dar el frente y estar presente. Entonces, fruto de su profección, él ha tenido demasiadas limitaciones y son las limitaciones tan fuertes que él ni siquiera y lo estoy ayudando un poco aquí a él. En Bonao no hace vida porque él no tiene tiempo para eso. Él no sabe las necesidades que hay en Bonao. Él no tiene conexión ni relaciones con las personas de Bonao. Entonces, yo le tengo la valoración a él en lo personal, pero en lo político yo entiendo que ya él tuvo su oportunidad. Se desempeñó lo mejor que él pudo. Ahora le toca a Maiko Genao ser el próximo senador de Bonao. Y de la provincia de Bonao no es. Una preguntita, o sea, que entiende usted que políticamente el Torito no está haciendo su trabajo, políticamente, y que debería de darle la oportunidad ya a usted. Tiene mucha deficiencia, tiene mucha deficiencia. Él tiene buenas intenciones, pero no ha podido ejecutarla, ni tiene el espacio-tiempo para hacerlo. Es lo que ha demostrado en el tiempo que él tiene como senador, que son casi cuatro años. Ahí me gustaría, Maiko. Muy pocos logros. Escúseme que, Maiko está bien. ¿Está bien o Genao? Maiko Genao. Maiko Genao. Maiko es el nombre. Claro. Político. Yo iba a decir artístico, pero es político. ¿Me podría usted mentar o mencionar, mejor dicho, uno de esos problemas que él no ha podido resolver, que usted pudiera resolver si llegara a ganar? Bueno, mira, Bonado es una provincia ecoturística. Para mencionar una. Aquí hay un consejo ecoturístico que se creó que debe de estar presidido por el senador. El senador es el presidente del consejo ecoturístico. Y yo no he visto, por decir una de las tantas cosas que pudiera haber, nunca he visto participando, encabezando, dirigiendo ese consejo al senador. Y vemos, hemos visto el decrecimiento, el deterioro que ha tenido el consejo ecoturístico. Y como provincia ecoturística, nosotros debemos de fortalecer y trabajar en favor de ir mostrando al mundo quiénes somos como provincia. Todas las bondades que tenemos, los ríos, la presa, las lomas, nuestra parte cultural, nuestra gente, que son gente amable, afable, trabajadora, agradable. Y él, esa parte, por mencionar una, te repito, no ha podido darle ni siquiera el frente. No hemos sabido qué está pasando con ese consejo. Y por ende, se ha puesto en abandono el ecoturismo, siendo nosotros una provincia ecoturística. Nosotros somos un pueblo minero, pero la minería tiene una vida muy corta y no es renovable. El futuro de nosotros está en el ecoturismo y deberíamos darle el apoyo, el seguimiento. Uno de los atractivos más grandes que tiene Bonao son los ríos principalmente. Correcto, y la presa, la montaña. Bonao es rico en todo. Bonao es hermoso. Y él, hasta con su posición de artista, debió de haber promovido a Bonao de otra manera, que yo creo que lo hacía más antes cuando no era senador que ahora. Entonces, ese es uno de los casos. Y ni siquiera conocer las necesidades de nuestro pueblo, porque tú no lo ves en ningún sitio. Él no hace vida con nosotros en Bonao. Entonces, las necesidades de nosotros son muy claras y muy objetivas. Nosotros deberíamos de tener una persona gestionando cosas con todas nuestras autoridades a favor de Bonao. No algo como una oficina de pasaporte, que la recibimos y la aplaudimos. Qué bueno que vino. Pero eso lo estuvimos gestionando desde la Cámara de Comercio por años. El consejo, el consejo de desarrollo de la provincia de Monseñor Noel, que maneja unos fondos para ponerse otro punto que debería de jugar un papel protagónico él como senador y no lo ha hecho. El consejo de la ciudad de Monseñor Noel, que debió de estar ya trabajando en favor de las de la ciudadanía. El consejo provincial de desarrollo está en un abandono igual que el consejo turístico, porque no hay líderes, no hay cabeza, no hay personas. Él no es el presidente del consejo provincial de desarrollo, pero como senador es la autoridad máxima de la provincia, que debería estar al frente de todos los puntos y las instituciones importantes para que nosotros nos beneficiemos como ciudadanos. Y ahí ni siquiera sabemos lo que está pasando. Sabemos que hay gente buena manejándolo, pero no tenemos ningún fruto, ningún resultado a favor de la mayoría. Hay una ausencia total de la autoridad principal, que es el senador, quien está llamado a jugar un papel protagónico en gestión y a favor de todos los ciudadanos de la provincia de Monseñor Noel. Michael, para finalizar, ya quería hablarte del área prácticamente mía, el área de los musicólogos. ¿Cookie musicólogos? ¿No lo ha dicho problema acá? Sabes que los musicólogos, mucha gente nos caracteriza como personas bullosas que molestamos la tranquilidad de los vecinos. Y yo en cada entrevista o cada programa o cada diálogo que tengo en la prensa, en los periódicos, en la televisión, en las redes sociales, le inculco a los seguidores del Car Audio y a las personas que no conocen este tipo de atractivo, que nosotros no somos de las personas que apoyamos la intranquilidad de los vecinos. La indisciplina, exactamente. Nosotros no somos los que estamos en los barrios haciendo bulla. Esa gente que sale a los barrios hace bulla, nosotros no la apoyamos. Entonces nosotros queremos que ustedes, los que están en la campaña política, los que están tirándose a la senadoría, a la diputación, a los puestos políticos. Entiendan que nosotros, los musicólogos, al Estado de la República Dominicana, les somos muy favorables. ¿En qué sentido? Cuando hay patronales, los musicólogos nos trasladamos a los pueblos, pagamos hoteles. Cuando hay espacios, zonas de tolerancia, los musicólogos no están en los barrios porque tienen un lugar donde tocar. Y los mismos políticos, cuando están en campaña política, utilizan estos equipos para ellos promover su campaña política. Entonces, yo te hago esta pregunta y te hago un pequeño resumen de cómo nosotros elaboramos como asociación de los musicólogos. O sea, ¿qué tú le propones a los musicólogos? Por eso te hice un pequeño resumen, para que tú entiendas que nosotros le brindamos al Estado. ¿Qué tú le propones a los musicólogos? Ustedes tienen una asociación nacional. Claro que sí. Mira, lo primero que pienso es que la ley está ahí, las leyes, las leyes, las leyes están ahí y hay que cumplirlas. Pienso que los musicólogos juegan un rol, un papel importantísimo. No podemos estar de acuerdo que en un barrio, en una vecindad, venga un amigo que esté contento y que de repente venga y arme una bulla que no deje dormir a nadie, salvo honrosas excepciones. Si hay una boda, una actividad especial, bueno, ya es diferente. Pero, en cuanto a los musicólogos, fíjate, lo que hay que hacer es cumplir la ley, hacer las cosas como se manda, exigir los permisos para hacer las actividades. Y yo pienso, y sé que es así, la gente piensa que los musicólogos son tígeres y los musicólogos son gente de trabajo que aman una disciplina, un deporte o un hobby, invierten millones de pesos que tú mencionabas que ustedes le generan una economía, a la economía, le generan ingresos donde ustedes van. Pero, ¿y cuánto pagan de impuesto todos esos equipos que vienen y vienen de fuera? De manera que ustedes le generan al país beneficio y a la ciudadanía por donde quiera. Claro, que sea reglamentado. El mejor ejemplo de que los musicólogos son gente de trabajo es el patroncito Carlos Pible, Carlito, Carlos de Jesús. Mi amigo Carlos, Carlos siempre ha sido uno de los activistas. De los activistas y de los cabezas de aquí, de aquí de Bonavio. De musicólogos. Pero trabaja y esa es su diversión, una de ellas. Igual como los caballos, que la gente tiene su hobby de caballo. Entonces, tú sabes la recreación que ustedes proporcionan a cientos de jóvenes y gente mayores también que van donde ustedes hacen esos shows. Se divierten, se toman un trago, pasan un buen momento, se distraen. Es una válvula de escape porque están en un sitio sano, compartiendo, divirtiéndose. Y eso hay que apoyarlo bajo reglamento, lógicamente, que no sea una cosa con desorden, que no sea en sitio inapropiado. De manera que yo entiendo que ustedes hay que darle respaldo justo que ustedes merecen, haciéndolo por la vía correcta, haciéndolo como se hace. Por ejemplo, yo que conozco muy bien a Carlito, sé que cuando hay actividades, se llenan los requisitos, se solicitan los permisos. Y supongo que así hacen donde quieran. Claro, donde quieran. Cuando hay fiestas patronales, que hablábamos de eso, fuera de... Oye, ahora en la política, cuando uno va y pone un tumbacoco, una de esas guaguas de ustedes. Oye, se hace un momento chévere y chulísimo. Entonces, nosotros respaldamos y debemos respaldar todas las cosas que vengan a favor de que no hagan daño y que vengan a favor de la distracción, de la diversión, del buen convivir, respetando las normas y las reglas. Eso es lo que hay que hacer. Quiere decir que ustedes tendrían el apoyo. Los musicólogos, ¿podemos contar con ustedes para cuando gane la sanaduría? Con Dios delante, así va a ser. ¿Está bien, claro? Tenemos entonces una persona que nos respalda a los musicólogos nuestras actividades. Como lo estamos haciendo ahora mismo. Claro. Totalmente. Y excusándome, haciendo la salvedad, muchos se harán la pregunta, ¿por qué hacen esa música aquí? Los musicólogos lo que hacen es concientizar y sacan la música de los barrios para puntos específicos, estratégicos. Claro, son las de tolerancia. Claro. Donde no es barrio. O sea, para que la gente entienda. Por eso es que hay que apoyarlos respetando las reglas y solicitando los permisos del lugar. Porque eso se da y no solamente aquí. Hay muchísimas partes que la gente tiene ese tipo de diversión. Y eso es una diversión sana. Y donde ustedes están, repito, son gente de trabajo que tienen eso como hobby e invierten millones de pesos. Porque cualquier vehículo de eso es una inversión fuerte que hay. De manera que tendrían nuestro respaldo con esa salvedad, que respetemos las condiciones, las reglas y las exigencias que tenga cada sector donde se vaya a hacer. Pero todo hombre de trabajo que haga las cosas bien hechas tendrá respaldo de nosotros como senador en cualquier parte que lo haga. Bueno, señores, ya esto fue una entrevista. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya tú sabes. Porque lo importante es que la gente conociera las intenciones que tiene Michael Genao por la candidatura de la sanaduría por la provincia de Monseñor Noel. Y esta es la primera entrevista. La primera, sí. La primera. Entonces, maestro, le deseamos suerte en su candidatura. Si me permite, le dejo un mensajito. No, no, espérate. Antes de terminar, yo le voy a decir eso. Antes de terminar, queremos que usted le deje un mensaje a la población de la provincia de Monseñor Noel. Y a la juventud. Y a la juventud de Bonao. Bueno, agradecerle a ustedes que se hayan trasladado hasta aquí. Para mí ha sido muy gratificante este momento. Les deseo éxito en su proyecto. Amén. En cuanto a lo senatorial, a mi aspiración, yo quiero reiterarle a todos los ciudadanos de la provincia de Monseñor Noel que mi intención de ser senador es para ser un senador presente. Que yo esté 24-7 al frente de todas, en representación de todas las necesidades que tenga nuestra provincia. Yo soy de aquí, vivo aquí, mis inversiones están aquí y seguiré viviendo aquí. Conozco las necesidades de nuestra provincia porque convivo, comparto, sufro, disfruto lo mismo que ustedes. Así que no importa. Aquí no debe verse partido. Aquí no debe verse afiliación. Aquí hay que ver quién es la persona, a quién la que puede representarnos de una manera como se merece nuestra provincia. Y yo me comprometo, si ustedes me dan la oportunidad de ser su próximo senador, a estar presente y trabajar con ustedes de la mano a favor de la gran mayoría de todos nuestros ciudadanos. Que Dios les bendiga a todos. Aplausos. Y a ustedes. Y muchas gracias. Y vamos arriba. Bueno, señores. Éxito, hermano. Y aquí el segmento de lo que es Crow Studio, Cookie Power, el Moodoo. Ese soy yo. El gobierno del musicólogo. Hasta una próxima. Muchas gracias. Excelente. Bien. Bien.